¿Será que te llevaste algo de mí? El día que te fuiste, ¿será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo estoy triste? ¿Será porque la noche es larga? ¿Será porque la noche es fría por lo que estoy desvelado? ¿Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada? ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Y será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por lo que ahora est involved Y será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Y por lo que ahora estoy triste Será porque yo puse el alma en ti Será que te llevaste algo de mí El día que te fuiste Será que estaba acostumbrado a ti Por lo que yo estoy triste Será que te llevaste algo de mí